Amigos del alma, Miguelito para ustedes. Señores, 15 años a esta parte comenzaban estos muchachos participando en una prefiesta y fueron los ganadores. Y ganaron por excelencia, por virtudes, por capacidad. Y hoy vienen a demostrar y acentuar esa calidad y técnica depurada que los acompaña. Son los prestigiosos, son los jóvenes que tienen conocimiento profundo y delicadamente interpretan el chamamé para realzar el valor y el prestigio. Él es Néstor, él es Carlito, este es Brian, este es Agustín. Señores, estos son de Murucuyá y saben, se presentan artísticamente. ¿Cómo se llaman? Cuéntenme ustedes. A ver, lo aplaudimos. Nostalgias burucuyanas. Muchacha lejana, acaso imposible, la dueña de todos mis atardeceres. Hoy salgo a buscarte con alas de viento y aunque no te encuentre, te buscaré siempre. ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido? Si viven humedecidos de soledad. ¿Qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está? ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida si es una calandria herida? Mi corazón ahora solo me queda como aprendí en mi corrientes de sangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor. Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos. Corrientes no tiene infierno, pero junio te llevo. Y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. Perdóname, amor, las cosas que me dictan ahora son que todo lo borra el tiempo y nadie muere de amor. Perdóname y si es posible quítame esta soledad. Quiero mirarme en tus ojos para volver a soñar. ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida si es una calandria herida mi corazón? Ahora solo me queda como aprendí en mi corrientes de sangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor. Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos. Corrientes no tiene infierno, pero junio te llevo. Y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. No, 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 no. ¡Gracias! 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 De a ti... Tu ausencia me mata, muchacha del alma, volve junto a mí. De a ti, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir Volver, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Queremos agradecer a la comisión por darnos esta oportunidad de compartir una noche más, un año más con todos ustedes Queremos invitar al ballet municipal Main Numbu a que nos acompañe con su arte Un fuerte aplauso para que nos deleiten con este baseadito del maestro Roque Librado González Dejamos entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que hace 15 años atrás todo comenzó como una simple curiosidad de aprender el chamamé. Y hoy, hoy es una realidad. Y estamos muy orgullosos de hacer esta música que tanto nos identifica como correntinos. En mis manos tengo un obsequio que me dio mi abuelo. Y con este comencé mis primeros pasos. Tenemos, queremos invitar a dos ex-integrantes del grupo que con ellos comenzamos los primeros pasos. Así que espero que les guste. Vamos a invitar al escenario a Sergio Cabrera y Nicolás Peña, mi hermano. Para recordar un poquito nuestros comienzos. ¡Gracias! Quiero pedir la palabra para una persona muy especial que siempre estuvo con nosotros en cualquier circunstancia o lugar. A pesar de la distancia, nunca faltó tu consejo. Por eso, por eso nosotros tus nietos por medio de este verso expresamos los sentimientos. Por el amor que nos brindaste cuando éramos pequeños. Un hombre hecho y derecho, que su palabra tiene valor. En buenos y en malos momentos nunca nada enagó. Recolió los caminos de la vida, con la frente bien en alto, con algún que otro tropiezo, pero nunca bajó los brazos. Que siempre trabajó con sacrificio y honor para formar una familia que esté unida. Por eso, nosotros te decimos y a todo lo enseñamos en un simple te quiero. El nombre, el nombre Juan Domingo Clery siempre harán respetar tus nietos. Muchísimas gracias, público maravilloso. Cortito, cortito nomás. La verdad, felices, contentos de estar en esta noche tan especial aquí con mi compañero Sergio Cabrera, con nostalgia que nos invitaron. Así que un placer enorme de todo corazón decirles gracias a ellos por estos 15 años que nos invitaron. Y para una persona también que no pudo venir por problemas personales, ella era Yamila Jiménez, la integrante también del grupo, así que le mandamos un abrazo a la distancia. Le dejamos y con este cerramos un pequeño homenaje para un gran poeta murgullano, el señor Juan Carlos Jensen. Espero que le guste este tema. Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno. Desde el pangarear lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios. Nunca los tuve de a dos, un poco, por no repartir cariño. Y así, desde que era niño, siempre le a uno el caballo. Porque en cuestión del querer, el caballo y la mujer suelen ponerse celosos. Y es que he visto a tantos mozos quedar sin guayna y de a pie. Pero, si se tiene fe, sin ánimo de ofender, tenga de a uno al caballo, de a dos tenga la mujer. Lindo animal el caballo, linda su estampa y pelaje, lindo es verlo en el paisaje de nuestro campo argentino. Y linda la cuatro por cuatro, lindo el aire acomodado, fuerza bruta y cien caballos, y con turbo, una manada. Pero fíjate si a ver, podés mirarlo a los ojos, sentir calor en su piel de acero y paros de yodo. A ver si en el malezal, por cañadas y andurriales, puede mostrar lo que vale igual que un solo caballo. Tu caballo y mi caballo, se conocieron la tarde en que vos viniste a dejarme tu flor de buena amistad. Ellos se hicieron hermanos de potrero y de palenque, vos y yo fuimos hermanos de churrascos y aguardientes. Y así, entre la guerra y la paz, destrezas y cabalgatas, entre ponchos y alpargatas, entre bastos y caronas, por corrales y cordionas, por remates y subastas, entre carestos y suelas, siempre así, tu caballo y mi caballo. Rienda firme o rienda suelta, ayer potros, hoy de vuelta, saben cuántos los queremos y cómo los respetamos, y que el lugar que le damos, se lo tienen merecido. Por eso es que son queridos, por criollos y bien paridos, por gauchos y por cabales, si alguno le puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Muchísimas gracias. Gracias, nostalgia en Burrucullana. Qué fenómeno que son. Los aplausos, bien fuerte, aunque me prohíban el pedido. Julián, ¿qué me decís? Hernán, ¿qué me decís? Mirá la gente. Dale, rápido, que me reten. Dale, dale. A ver ese reconocimiento. Gracias, Sergio. Gracias, Agustín. Gracias, Brian, querido. Carlito, Nico. Uno más. Tres minutos más. Al sonar donde nací, yo lo pinto en poesía. Adoro la tierra mía, sus campos, sus costaneras. Estar allí yo quisiera, lo dije más de una vez. Donde pasé mi niñez, y digo orgullosamente, lo más grande de Corrientes, tiene nombre Chamamé. La tierra mía, sus campos, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Gómez, de esta forma el Nostal que vuelve a analizar, muchísimas gracias. ¡Hasta el año que viene! Muchas gracias. ¡Qué bueno que son esos chicos! Por favor. Falta una joven que fue integrante de este grupo que está a 3.000 kilómetros de aquí y me estoy refiriendo a Yomira Jiménez.